Buenas gente, soy la de Dalguito Games Estamos en un nuevo vídeo, no bajes el micrófono Porque me cago en todo, estoy con Fervo 6 Vamos a jugar al PES Hola, ¿qué hace? Al PRO 3 Baja que vean o no la que hace No Bueno, vamos a jugar En vez de Portugal En vez de Alemania, Portugal, Italia, Inglaterra ¿Vamos a jugar contra Noruega? No En honor a Rubius No, porque no lo tengo Qué mierda de juego ¿Por qué tiene tan malos gráficos? Sí, malísimos Se has quimado el cuello, hijo Lo tiene más moreno que la de Mal Que la de Mal Joder, se para igual Vale, venga, voy a comentar La tiene MacGio No sé por qué van mal Maggio Maggio Maggio, con Maggio ¿Qué más da? Maggio La tiene a Ashley Cole Ashley Cole Asley Chamberlain Chamberlain La tiene Chamberlain Se la quita Bonucci Que no digan los nombres Que ya me encargo yo Balotelli La tiene Balotelli La tiene Balotelli Se va por la banda derecha Se va por la banda derecha Se acerca la portería Se acerca la portería del contingente Ya quita Gerard La tiene Terry 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 la tiene La lleva por el centro La lleva por el centro del campo La tiene Parker Parker Peter Parker Peter Parker Asley Young ¿Qué dice Peter Parker? Y Johnson Tira y la falla Se la para el portero Casano 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 La tiene Casano La tiene Casano Se la pasa Balotelli Se va Se va Se va por el centro Tira Y se da para Heart No me ves No me ves Este niño es tonto Suscribidos de su canal Este lo voy a subir yo Ashley Young La tiene Ashley Young Pues sí Porque te tienes que crear otro canal Welbeck Welbeck Fuera el juego Es verdad Estos son los defensas Y estoy bailando De Rossi Se la pasa a Pirlo 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 la controla Se la pasa otra vez a De Rossi Se la despeja Y La coge Heart Se Balotelli está Se la pasa A Johnson La despeja Chely la coge Parker 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 la tiene Parker la tiene De Rossi ahora Y a Cherini Esa es mi italiana Y a Cherini No Y a Cherini Y a Cherini La coge Ay me estoy liando Casano Casano la tiene Goool Italia Italia Me he quedado sola Eh ¿Quién es Italia? Italia Ah no No tengo negra No tengo negra No tengo negra No tengo negra Me he quedado Me he quedado más De Rossi Aquí ¡Ah! ¡Qué asco! El chulo de tuyo ¡Ah! 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 Tio macho no jodas San Berlíin San Berlíin San Berlíin A Berlíno vamos Pirlo Pirlo Vamos a poner palillo Parker 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 Vamos a poner musiquilla de fondo Sigue viajando Explorando el mundo muy loco Plata Pondo Queda la pelota Espera Mi El Y si no, no se nos vayan a nosotros. ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Un otro? ¿Qué no? ¡Parker! ¡La tiene Parker! ¡Ashley Young! ¡Ashley Young se recorre el centro! ¡Se recorre el centro! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Atención! ¡La falla! ¡Vamos a preparar a él! Es que la tengo en el móvil. ¿Pon la otra? ¡Que no! No voy a poner nada. ¿Qué? ¿Qué fondo? Yo se lo voy a ir de electrónica. Oye, regletón también. No, no. ¡Qué huracos! ¡Ay! ¡Qué huracos! ¡Qué huracos! ¡Qué huracos de tu madre! ¡Qué huracos! ¡Qué huracos! ¡Qué huracos de tu madre! ¡Qué huracos! ¡Qué huracos! ¡Pon reguetón! ¡Qué no! ¡E mi móvil! No Atención Es mi hijo que está llorando Es nuestro primo Nuestro primo que está llorando ¿Vosotros creéis que va para cantante o? No, no, no No Maldito ruido Ahora ya ¿Eh? ¿Puedo dar mi móvil? ¿Os gusta reggaetón? Pues ahora reggaetón Maldito ruido 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 Adiós gente Llevamos nueve minutos ya Y bueno pues Adiós Maldito ruido Maldito ruido Maldito ruido